esta cosa si hola chicos la cosa si hola chicos que les pareció el fichaje del machín alvarez si al westham si que debuta la próxima semana si contra el chelsea en la premier la cosa si en la premier league si denle like y suscribanse al canal y no se les olvide que si iba a jugar al alvarez esta temporada en la premier league por si quieren verla si sólo están por marca claro que por marca claro en la plataforma de las teles está casi en paramount plus